Hola Ispasonic, nosotros somos Oski Instruments, venimos de Nigran de Galicia y venimos a exponer el nuestro producto, el Oxy One, nuestro primer producto. Lo hemos lanzado el año pasado en una campaña de financiación en Indiegogo y ahora vamos a por la segunda tirada. La gente está, los clientes están contentos, nos piden que añadamos cosas y entonces el producto gracias a ellos está evolucionando, cada vez va mejor, cada vez tiene más cositas y yo creo que se está poniendo bastante interesante, a pesar de que la competencia lo está poniendo difícil, pero bueno, nosotros creo que también se lo estamos poniendo difíciles a ellos. Bueno, el Oxy One es un secuenciador que nos vale tanto para MIDI USB, MIDI normal, tiene 8 salidas de CV, 8 gates, también tiene MIDI Bluetooth, ahora mismo este lo tengo conectado al Eurorack y lo tengo configurado con un par de CVs que controlan los osciladores, también tenemos envolventes y luego las salidas MIDI controlan la caja de ritmos y un par de sintes polifónicos. Las principales características del Oxy One son que tenemos cuatro secuenciadores que podemos configurar en cualquiera de los modos disponibles. Actualmente tenemos cinco modos, venimos aquí y podemos elegir el modo mono, que es el mejor modo para realizar melodías monofónicas, valga la redundancia, el modo polifónico que nos permite total libertad en cuanto a polifonía, el modo de acordes, modo multipista y el nuevo modo estocástico. Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, podemos configurar cada uno de los secuenciadores para que se adapte mejor a nuestro setup. El modo multipista es el que nos ofrece mayor funcionalidad en términos de número de pistas, podríamos tener cuatro secuenciadores multitrack, con lo cual tendríamos 32 pistas que son completamente independientes una de la otra, canal MIDI, nota, velocidad, puntos de inicial, finales, es decir, son pistas completamente independientes y las podemos utilizar para lanzar muestras, para lanzar drums, para melodías, etc., lo que queramos. Entonces, en este, en concreto, ahora mismo tengo una, un secuenciador de multipista que nos está lanzando los los drums, vamos a escucharlo. Dentro de lo que nos ofrece el modo multitracks, pues, pues, por ejemplo, randomizar cada una de las pistas por separado, podemos darle, por ejemplo, randomizar en la velocidad de estos, de estos hatches, podemos randomizar, pues, el gate también de los hatches, la posibilidad de trigger, por supuesto, tenemos todas las opciones por paso, velocidad, nota, gate, modulación, tenemos, además, pues, glide, posibilidad de trigger, con trigger conditions, es decir, para que suenen las cosas, para que suenen los pasos una vez cada X tiempo, es decir, condiciones lógicas, opciones de retrigger, timing offset, es decir, que el timing offset no es más que sacar las notas fuera del grid, es decir, que nos permite grabar cosas fuera cuantizadas y no cuantizadas sin ningún tipo de problema. En la pista número 3 tenemos el modo acordes y de forma muy fácil, pues, podemos conseguir acordes sin tener que introducir, sin el proceso tedioso de tener que meter todas las notas a mano. Podemos perfectamente elegir el tipo de acorde que queremos, la inversión, podemos, además, añadir stram a cada uno de estos acordes. A ver si viene ahora por aquí y lo escuchamos. Ahí vemos cómo hizo una especie de stram. Luego tenemos un modo polifónico donde podemos meter las notas que queramos. Lo especial de Deluxe es que nos permite armonizar las melodías en base a unos acordes, es decir, esta secuencia que estamos escuchando, que sería de 10 pasos, está cambiando todo el rato según los acordes que están sonando. Entonces, con muy poco esfuerzo o tiempo, pues, podemos hacer que la melodía evolucione sin tener que nosotros programar todos estos cambios. Luego, además, pues, podríamos añadir funciones generativas como randomización de octava, LFO, a la, pues, no sé, por ejemplo, al pitch. Y aquí antes teníamos configurado una secuencia mono. Vamos a volver a habilitarlo, vamos a crear un patrón simple de debajo. En este caso, configuramos los gates y los CVs para que nos, bueno, para que en este caso nos saquen el pitch y una envolvente. Y tendríamos aquí, decimos que el CV1 sea pitch, que el CV2 sea una envolvente de CV. No veis ningún, prácticamente ningún cable y diréis, ¿dónde están los cables? Pues, bueno, los cables todos vienen a través de este módulo por un cable HDMI, es decir, todas las señales de CV y de gates se comunican a través de este cable y nos evita tener un montón de señales al rack en el caso de que queramos tener una S-Tub más o menos portable. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos mandar la LPO al gate de este HAT. Y ya tenemos, le damos vida a nuestro HAT de esta forma. En fin, tenemos un montón de opciones de modulación, de randomización. Podemos dibujar nuestros envolventes. Aquí podríamos hacer que este bajo esté controlado por nuestro envolvente. Podemos configurar más cosas. Es decir, los envolventes funcionan de forma totalmente independiente de la secuencia. Podemos ajustar el número de pasos, el número de la suavización entre los pasos. Y podemos volver a dejarlo esto como estaba apareciendo. Va a ser nuestra envolvente la que controle el bajo. Los demás CV ahora mismo estarían asignados a la secuencia número 2. Entonces, cada uno de ellos es un envolvente de trigger envelope. Está conectada al filtro y nos dan... Tenemos una lista de teclado para cada uno de los secuenciadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!